Anaí se reúne con Doña Ángela de Mi Rancho a tu Cocina para que le enseñe a cocinar. Aunque en un inicio se molestó que la criticaran por cocinar de forma horrible, la cantante y posiblemente futura primera dama de México, Anaí, decidió sacar el lado bueno de su escándalo por las enfrijoladas que cocinó y que se volvieron virales, y contratar a la famosa Doña Ángela del canal de Mi Rancho a tu Cocina para que le enseñe a cocinar en un video que ya se está volviendo sumamente popular. Fue hace unos días cuando Anaí subió un video cocinando enfrijoladas, donde además de simplemente decir que pusieran frijoles a una tortilla, realizó una mezcla que a muchos les causó repulsión, ya que utilizó tortilla de nopal y queso cheddar, cosa que provocó que arruinara este platillo gastronómico mexicano, y que Anaí enfureciera aunque al final decidió tomar los consejos de varios expertos y aprovechar el escándalo para impulsar su canal de YouTube. Fue por eso que sabiendo la popularidad de Doña Ángela en YouTube, Anaí la invitó a realizar un video juntas, donde Ángela le enseñaría a cocinar las verdaderas y tradicionales enfrijoladas. Amigos, estoy muy emocionada porque el día de hoy tengo un personaje sumamente especial, ustedes ya la conocen y la quieren mucho, y bien a darme mis coscorrones para enseñarme a cocinar bien ya que ella es experta. Estoy aquí con Doña Ángela del canal de Mi Rancho a tu Cocina. Estoy muy emocionada porque yo la admiro y hoy me va a enseñar a cocinar las buenas enfrijoladas. ¡Qué emoción! Comentó Anaí gritando. Por su parte, Ángela se presentó de forma penada y sonrojada y agradeció a Anaí por invitarla. Gracias mi niña por invitarme y te voy a enseñar a cocinar las enfrijoladas verdaderas, porque la verdad mi niña si las preparaste mala otra vez. Bueno mi gente, vamos a necesitar unos frijolitos, manteca, aceite, tortillas, pero de las normales mi niños, no de nopal ni esas cosas, pollo desmenuzado y queso pero oaxaca, no del cheddar o esas cosas niños. Y bueno niña Anaí, también de una vez vamos a hacer una salsita casera. Me traje el molcajete para que la hagas en piedra, y vas a ver como queda bien sabrosa, así como a mi me gusta, mmm. Vamos a comenzar poniendo un poquito de aceite y un poquito de sal para calentar los frijoles. Relató doña Ángela mientras vaciaba la mitad de la botella de aceite y media bolsa de sal a un sartén. Y aunque parecía que hacer enfrijoladas era fácil, en realidad se llevaron más de media hora preparando todo, por lo que Anaí al final pudo saber cómo se hacía, de verdad, un buen platillo gastronómico. Wow, es todo un arte, la verdad hacerlo con tortilla normal si es muy diferente a con tortilla de nopal. Para empezar hay que freír la tortilla y bueno, esto te aumenta muchas calorías. No sé si mis fanáticos quieren comerlas así porque son fitness como yo, pero no perdemos nada con aprender. ¿Y eso de calentar los frijoles con manteca y ponerle pollo a las enchiladas? ¡Ay no! Lo más difícil es la salsa. ¿Cómo que se aplastan los chiles y el tomate con una piedra? ¿No es antihigiénico? Relatona y preocupada pero intentando poner una cara de felicidad. Al final, la esposa de Manuela Velasco logró preparar unas deliciosas enfrijoladas con ayuda de Ángela. Sin embargo, se negó a probar un solo bocado por todas las calorías que tenía. ¿Y cómo cuántas calorías tiene Doñita? Yo creo que como 1500 cada enchilada, ¿no? Pero bueno, se ven súper ricas. Yo nada más las vuelo para no perder la línea. Pero ya saben mis seguidores, cómo prepararlas. Solo que si quieren engordar, hagan estas. Si no, hagan las mías que son más saludables, aunque se vean más feas. Gracias Doña Ángela, pero ahora me toca a mí enseñarle cómo preparar platillos fitness y me comprometo a ir a su rancho a enseñarle cómo hacer una buena ensalada o sopa de verduras que no tenga ninguna caloría. ¿Qué le parece? ¿Acepta el reto? Puntualizó Anaí sonriendo.